Hola, ¿qué tal? Hoy nos dirigimos a aquellos que han decidido hacer ejercicio físico pero no saben aún cómo empezar. Pues bien, lo mejor es empezar por el final, por fijarse metas. Y lo mejor para conseguirlas es elegir bien las actividades para integrarlas en nuestro día a día. Una vez elegidas, lo principal es mejorar nuestra condición física actual con prudencia. Así disfrutaremos tanto de lograr objetivos como de los frutos del esfuerzo en forma de salud. Muchas personas descubren que fijarse en una meta supone una motivación muy importante, incluso más allá del plano físico. En todo caso, las metas son más útiles cuando son concretas, realistas y relevantes para uno. Para sacarles el máximo partido, es bueno establecer metas a corto y a largo plazo. El objetivo es sentirse bien con logros más o menos inmediatos y que esas recompensas nos allanen el camino a las metas más lejanas y ambiciosas. Ejemplos de metas a corto plazo. Hoy voy a ser más activo. Mañana voy a informarme sobre clases de ejercicios cerca de casa. Al final de la semana le voy a pedir a mi amigo que haga ejercicios conmigo un par de veces a la semana. Si ya camino, aumentar el tiempo o el ritmo. Si levanto peso, hacer más repeticiones o aumentarlo. Ejemplos de metas a largo plazo. Durante el próximo verano podré jugar a la pelota con mis nietos. En seis meses tendré mi presión sanguínea controlada como resultado de haber aumentado mi actividad física y de haber seguido los consejos de mi médico. O volveré a calzarme sin ayuda y me encargaré de mi pedicura. Conseguir estas metas tendrá más eficiente si uno se concede premios como merendar con el amigo tras el ejercicio o concederse algún capricho. Pero en todo caso la actividad tiene que proporcionar disfrute y ser una prioridad. En otro vídeo hablaremos de cómo lograrlo. Es muy difícil que un médico nos diga que no hagamos ejercicio, pero pueden ofrecer algunos consejos prudentes para aquellas personas que, por ejemplo, han tenido una cirugía reciente de cadera o de espalda, que tienen problemas de salud no controlados como la hipertensión arterial o con trastornos crónicos como diabetes, alguna dolencia cardíaca o artrosis. Desde luego hay que estar atentos a síntomas como dolor o presión en el pecho, dolor articular, mareos o dificultades respiratorias. En estos casos hay que posponer el ejercicio hasta que el problema se diagnostique y trate. Los diabéticos quizá tengan que ajustar su horario, sus comidas y medicación cuando van a hacer ejercicio. Y puede que necesiten un zapato o plantilla especial para prevenir problemas en los pies. Pero más allá de estos casos particulares, es el sentido común el que nos debe llevar al médico, claro está. Es todo por hoy, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.